¡A mí no me viene! ¡A mí no me viene! ¡A mí no me viene! ¡Esta lucha va a llegar! ¡A la suerte! Entendemos lo que están haciendo para el mercado de nosotros. O sea que nosotros seguimos la lucha en el terreno, que estaba en el 84. Y como tú estás viendo, lo están limpiando. Ojalá que sea para el mercado de nosotros. De lo contrario, nosotros entraremos en el terreno también. Porque cogían el jardín y dijeron que no hubieran entregado esta parte, no hubieran entregado nada tampoco. Así que nosotros entendemos que esta parte que están haciendo limpiando es para entregarla a la Junta de Besitos de los Juegos Terceros. De lo contrario, nosotros entraremos en el terreno, pase lo que pase. Nosotros ahora nos vamos a las casas, después que salgamos de aquí. Mañana es que tenemos una agenda, reunirnos por ahí en la placita, en la bomba Momochán, a las 8 de la mañana, para de ahí en adelante partir con este personal a la gobernación. A ver qué tiene la gobernadora para decirnos a nosotros. Porque aquí los funcionarios se tienen las cosas insulpadas una con otra. Nosotros hemos ido 10 veces a donde la gobernadora, y nunca nos ha dado una respuesta positiva. Porque aquí los funcionarios son los que tienen el poder, pero si se analiza son enemigos de los pobres. ¡Esta lucha va a llegar! ¡Esta lucha va a llegar! Vamos a la gobernación, a donde la gobernadora, a ver si nos recibe ahora a Toribio. Porque nos sentimos indignados, olvidados de los funcionarios, que deben de darle protección a la población. Y hoy nos sentimos indignados porque estamos como ovejas sin patores, que no tenemos quien nos defienda. ¡Las Calientes!